Hoy, lunes 12 de abril. Hoy día se cumple 60 años desde que el cosmonauto soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre lanzado al espacio. ¡Lanzado! ¡Oh! ¡Este es lo mismo! ¡Un cañón! ¡Este es lo mismo! Pero así fue el primer hombre, Yuri Gagarin. Ahí sí se tiene que haber sentido solo. Esa es sentirse solo. Bueno, sí. Sí. ¿Te sentiste sola el fin de semana? Esto sí que es sentirse solo. Piensa en Yuri Gagarin. ¡Este es Yuri Gagarin! Noticias para hacerte feliz. Una mujer ayuda a una enorme araña a dar a luz a 200 crías y adopta a una de mascota. Te mandé el video, Queen, pero sí. No lo voy a abrir. Por tu redacción mejor no lo veas. La mujer decidió brindarle a la araña un espacio en su hogar y hace encontrarla embarazada en su jardín. Y esta araña no son de una, dos, tres, cuatro crías. ¡200 arañas albergaba en su vientre! Según contó la australiana Lisa Van Kula Donovan, encontró a Sofía, porque así le puso... ¡Ah, perfecto! ...a la arañita en el jardín de su casa. Y al percatarse del tamaño de su abdomen, sospechó que estaba chaqueta, que estaba embarazada, por lo que ofreció darle un espacio y alimentarla, hasta que finalmente depositó una bolsa con los 200... Una vez que los huevos eclosionaron, dio a luz. Las arañitas fueron suficientemente maduras para separarse de su madre. Fueron liberadas en el interior y en el exterior del jardín, salvo una a la que Lisa criará en cautiverio como mascota. La mayoría de mis amigos saben que es normal que en cualquier momento haya arañas por toda mi casa, dice, mientras una araña de rincón le pasea por la cara. ¡Es mansita, dice la australiana! Una noticia que a la José la puso histérica, pero al resto nos puso felices. ¡Un grupo pequeño! ¡Era un grupo pequeño de arañas! Oiga, estamos hablando de qué es lo que más te gusta de ti. Por los pies. Mis pies me encantan. Pero uno no se ve... Ya, que todo esto a raíz de que por qué uno se mira tanto a uno mismo en las videollamadas. A raíz de eso estamos hablando de qué es lo que más te gusta de ti mismo. Ah, sí. Tú no te ves los pies en una videollamada. Hago videollamada descalzo, pero claro, no es lo normal, no es lo común. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, queridísima José Cunha. Chao, maestro número uno, Roberto. Y muchas gracias a la radio por permitirme venir con los cachorros acá, con Travies y con Tito, que me cuidan. Estas son las que me cuidan. Chao, chao. Chao. Papas fritas Marco Polo. Disfruta cada momento. Audio música. Es hora de tocar. Y llévate el doble de libertad. Nadie te da más. Uo.